Pues primeramente muchísimas gracias por la invitación, Alfonso, presidente de la sociedad y a toda la mesa directiva por invitarme a participar pues en este congreso, que es un congreso que tiene muchos años, es uno de los congresos que más se ha llevado a cabo en todo México y ese es un gusto para todos los que hemos participado en él de alguna manera. Y este tema del impacto del embarazo en la pancreatitis aguda biliar es un tema interesante porque tiene muchas preguntas y probablemente no tantas, no tantas respuestas. Entonces la mujer embarazada, sobre todo con dolor abdominal y pancreatitis, es verdaderamente un reto y este es el primer congreso internacional virtual que va a hacer la sociedad de gastroenterología en esta fecha y espero que todo haya estado marchando de una muy buena manera. Es un gusto para mí, como les decía, y también siempre agradezco a la institución donde estoy por la oportunidad de hacer algunos trabajos junto con los residentes y otros profesores. Entonces voy a tratar datos, algunos datos de embarazo, el diagnóstico de la pancreatitis en embarazo, otras patologías abdominales frecuentes que están dentro del diagnóstico diferencial y que debemos de considerar, cuándo y por qué hacer intervenciones y si vale la pena hacer estas intervenciones durante el embarazo como es la colantografía y la colesistectomía que son los más frecuentes que consideramos. Y pancreatitis aguda y embarazo, el tratamiento, la evolución clínica que tienen de manera global en una serie de artículos que revisé, así como en nuestro medio. Conocemos que la pérdida del embarazo es más frecuente en el primer trimestre, que alguien considera 12 semanas o 10 semanas, que el segundo trimestre y el tercer trimestre ya es muerte fetal y que la mayoría de los pacientes con pancreatitis se ha reportado en este tercer trimestre. Los riesgos de pérdida fetal durante el embarazo es las mujeres que se embarazan a muy temprana edad o mujeres a edad tardía, la obesidad, la diabetes, infecciones, problemas variados con morbilidades médicas, drogas, alcohol, que lo vemos más frecuentemente en nuestro medio y actualmente la situación de COVID-19 que ha llevado a cambiar realmente la vida de todos nosotros. En relación a la muerte materna en México, se ha ido mejorando como se pueden ver en estas gráficas donde los problemas de mortalidad materna han ido bajando y todo esto viene por la Organización Mundial de la Salud que ha hecho mucho énfasis en muchos países. La situación de muerte fetal, de muerte materna por diferentes causas como hemorragia o infecciones realmente se ha mantenido estable y ha sido menor cada vez. Uno de los puntos importantes es la presencia de dolor abdominal en el embarazo. Prácticamente, con apendicitis y colesistitis, en el dolor abdominal en el embarazo, no obstétrico, ocupa casi un 40-45% de las ocasiones. 2% de estas mujeres embarazadas van a requerir una intervención quirúrgica en algún momento durante su embarazo. Cuando hablamos de apendicitis, la incidencia es menor en embarazadas que en no embarazadas. Es un poco más frecuente en el segundo trimestre. Más frecuentemente tienen perforación que esto conlleva a una mayor frecuencia de pérdida fetal. ¿Qué usar en el embarazo o las imágenes? Ultrasonido, resonancia magnética si se tiene disponible es de gran utilidad ya que en ocasiones la clínica puede distorsionarse por el embarazo y no tener una buena correlación con los datos que estamos explorando en los pacientes. Las infecciones urinarias, que es algo frecuente y esto se debe a los cambios inmunológicos que sabemos y la presencia de si desarrolla una piel o nefritis, ya que 5 a 6% de las pacientes pueden tener bacteriuria sintomática y esto llevarlo a una infección renal mayor. Es más frecuente en el lado derecho, pero puede ser bilateral hasta en un 25% de los pacientes. Ahora con la situación del COVID lleva a pensar qué papel va a jugar y en un momento dado qué papel vamos a tener en la mujer embarazada que tenga COVID y que tenga pancreatitis, ya que esto en algún momento lo vamos a tener. En realidad los reportes actuales parece ser, parece ser que las situaciones clínicas son semejantes en no embarazadas, que la evolución clínica es semejante, que el COVID sí tiene más probabilidades de cesárea y embarazos a término, pero hay muchísimos más interrogantes que están por definir en esta enfermedad. Una de las situaciones importantes con una frecuencia muy relevante en nuestra población es la colesistitis o la colesistocoledocoliteasis. Sabemos que el embarazo es de riesgo para ello, que la colesistitis es la segunda condición quirúrgica en el embarazo después de la apendicitis, como se pueden ver en estos números, que el asintomática, el problema biliar se encuentra en 3.5 a 10% de embarazadas en los Estados Unidos y sólo una minoría de ellos van a desarrollar un cuadro de colesistitis aguda. ¿Qué pasa en México? Primeramente decir que la prevalencia estimada en un estudio del doctor Nahum Méndez es de 14.3% de las mujeres. En un estudio retrospectivo hecho en Baja California por la doctora Villaseñor Álvarez, publicado recientemente, en 137 pacientes con una edad de 22 años, 33 de ellas estaban embarazadas. Cabe mencionar que muchos artículos ponen a las puérperas en el periodo, en ese periodo, tanto como riesgo durante el embarazo y muchos artículos mezclan estas dos entidades, el embarazo puramente y la situación de la paciente puérpera. Pero estas embarazadas reportadas en Baja California, 33% de ellos se presentaron con colesistitis aguda, tenían antecedentes de colesistoliteasis o colesistocoliteasis 66% con sobrepeso y obesidad en ese mismo porcentaje y embarazadas con pancreatitis fue 21% de ellas. Un dato importante es que ellos no reportan tener mortalidad materna en ese trabajo. Entonces, considerando estas situaciones de apendicitis y enfocándonos en la situación de problema pancreatobiliar, vemos que un consenso de la Asociación Americana de Endoscopía Quirúrgica del 2017, dice que las intervenciones laparoscópicas son seguras en todos los trimestres. Y ese consenso se llega y mencionan que las complicaciones pre y posoperatorias andan alrededor del 3 al 4% y convertir a una colesistectomía abierta en el 2.2% y las pérdidas fetales 0.4%. Parto pretérmino alrededor del 6%. O sea, no es una situación, vamos a decir, despreciable. Por eso, el abordar a estos pacientes y tener un juicio clínico es muy importante y, sobre todo, comentar este caso con el obstetra. Con el cirujano, con el internista, con el gastroenterólogo que estén a cargo de estos casos. En relación al tratamiento de la pancreatitis aguda y el embarazo, lo primero que quiero decir es que el diagnóstico de pancreatitis es igual que en la no embarazada. O sea, los mismos criterios dolor abdominal, amilasa, un estudio de imagen, olipasa, son los que nos van a hacer el diagnóstico. Si habláramos de qué tratamiento debemos de darle a la embarazada, pues no hay un consenso específico que lo haya tomado. No existe ningún artículo, ningún consenso de ninguna sociedad hasta el momento, al menos para mi conocimiento, que haya abordado este tema, porque tiene varios puntos importantes. Debemos de seguir los mismos principios hasta el momento en una mujer no embarazada. O sea, eso es muy importante, si las vamos a tratar igual, pero con varios puntos a considerar. Por ejemplo, el utilizar el nitrógeno de la orea o el utilizar en un momento dado el hematocrito para determinar si estos pacientes tienen una buena hidratación es engañoso. Porque sabemos que el volumen plasmático de la mujer embarazada es mucho mayor y lo vamos a ver un poquito más adelante en una gráfica que les voy a presentar. ¿Cuál es la analgesia que debemos de dar? El darle antiinflamatorios no esteroideos en alguno de los momentos de la gestación puede llevar a complicaciones durante el embarazo. El utilizar, aparentemente, los mejores son meperidina, que no tenemos en México hasta donde yo sé, o el fentanilo, que ese sí lo tenemos como analgésico en estos pacientes, se considera los más seguros. Entonces, tener presente el periodo de gestación para la decisión clínica es muy importante y hacer decisiones consensuadas con el equipo que va a estar manejando a estas pacientes. Eso es muy importante. El que tenga una paciente de daño placentario por isquemia o por infarto de la placenta, parece ser muy raro. Y esta es la gráfica que les comentaba acerca del volumen plasmático en las semanas de gestación. Como se pueden ver aquí, estas son, vamos a decir, el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre. Y cómo el volumen se va incrementando hasta llegar prácticamente a tener 1.5 litros más de volumen plasmático en la mujer embarazada al final del embarazo. Y esto es importante por lo que comentábamos. Uno de los estudios recientes, perdón, que lo voy a comentar un poco más adelante, con más precisión, fueron más de 7.000 pacientes registradas embarazadas con pancreatitis aguda biliar. Ellos no demostraron diferencia en la indicación de una SEPRE ni de una colesistectomía. La evolución clínica fue semejante y la readmisión fue muchísimo menor en aquellas mujeres en que se les hizo este tipo de intervención. Entonces, este artículo viene a marcar la pauta, es decir, ¿podemos hacer intervenciones en las pacientes embarazadas? Parece ser que es bajo riesgo y, además, podemos evitar que se readmitan a estas pacientes con un cuadro complicado. Una de las indicaciones más frecuentes es hacerle una colangiografía retrógrada a estos pacientes. La mujer embarazada es un problema desde la posición que la vas a colocar, cómo vas a hacer el estudio, quién va a hacer el estudio, cuál es la ganancia real del estudio. Los criterios que usamos de la ASGE y otros criterios para determinar la presencia de coledocolitiasis, que es lo que estás buscando en estas pacientes embarazadas la mayoría de las veces, a salvedad de que la paciente tenga sospecha de colangitis y le indiques una colangiografía retrógrada, que no hay otras, esas son las dos básicas indicaciones que se tienen, debe de hacerla, pues, el doctor que tenga más experiencia. Probablemente, en los lugares donde entrenamos residentes en endoscopía avanzada, estos casos no es para que el residente inicie este tipo de procedimientos en ocasiones. Tendrá otros pacientes en quien podamos hacerlo de mejor manera. Pero sabemos que el endoscopista que tiene más experiencia, mayor número de casos, es el que probablemente usa menor tiempo de fluoroscopía. Y eso disminuye la radiación hasta cierto punto, como vamos a ver más adelante. En este trabajo que vemos aquí, donde está el número de endoscopistas, es un trabajo que tuvimos la oportunidad de publicar ya hace un tiempo y vimos esa situación. El que hacía menos estudios, el que tenía menos experiencia, es el que más usaba el tiempo de fluoroscopía. En este otro estudio de Capel, publicado hace un par de años, en un gran número de pacientes, vemos cómo ellos reportan bajos partos prematuros y también reportan menos comorbilidades en este grupo de pacientes que se sometieron a una colonografía retrógrada. Entonces, pareciera ser que la exposición a la radiación es poca, pero eso es lo que tenemos hasta ahorita. Y la radiación, como saben, se hace por miligrays, que es la dosis de absorción de radiación ionizante que tiene, o se expresa también por joules en relación a los kilos de peso, etcétera. Pero esa es otra cosa que simplemente hemos leído y hemos visto aquí cómo está en relación a aprender un poco de cuál es la exposición de radiación de un paciente. De 100 a 250 miligrays, sí existe riesgo fetal y riesgo de cáncer. Si tienes menos de 50 miligrays, no se asocia a riesgo. Un colon por enema, como ejemplo, lleva una dosis fetal de 7 miligrays y un TAC de 25 miligrays. Entonces, sí es importante tener una idea de cuál es la exposición de rayos X en estos pacientes. En un estudio que fue el primero de los estudios en el 2004 por Michel Calais, publicado en Gastrointestinal Endoscopy, él hace un estudio donde dice que la radiación al feto fue de 0.40 miligrays. Este es el estudio que les comento, donde él reportó la seguridad y donde podemos ver cómo es la gráfica que entre mayor tiempo de fluoroscopía, pues la exposición al feto se va incrementando. Principios de radiación. Probablemente, pues muchos de los que van a escuchar esta plática, pues no sean los que estén haciendo la colangio, pero van a intervenir en los pacientes. Entonces, a veces el saber que hay esta situación de concepto de dosis interviene la conformación del paciente. No es lo mismo una mujer delgada que una mujer muy obesa, los kilovatios o la energía que se está dando, la filtración del tubo de radiación. Y esto es diferente a solo el tiempo de fluoroscopía. Esto se ha cuestionado del artículo anterior que les decía Calais, la doctora Samara, publica esta situación de que el concepto de dosis de radiación es importante. Entonces, el emisor de fluoroscopía lo más lejos posible del paciente, como se puede ver en esta gráfica aquí. No sé si lo puedan ver, pero lo que está aquí abajo donde dice tubo de rayos X. Luego, la cámara que va a tenerlo debe de estar lo más cerca del paciente, colimar la imagen, o sea, reducir el disparo del rayo al sitio donde tú quieres. Las magnificaciones aumentan la radiación y el paciente en decúbito dorsal parece ser la mejor posición porque en la parte lateral el feto tiene mayor exposición a la radiación. Un metanálisis publicado en esta revista acerca de la mortalidad fetal y las eventualidades maternas por la colantografía retrógrada y la exposición a la fluoroscopía no demostró que existiera más riesgo. Hay una tendencia, pero no demuestran en estos metanálisis con estos estudios que existiera más riesgo. Este es un trabajo, esta es una recopilación que hice de prácticamente 11 estudios, de los cuales eran más de 500 pacientes y la edad promedio eran 25 años. La etiología reportada en todos ellos era biliar la más frecuente. Las lipidemias eran más graves, pero en muchísimo menor el número de pacientes. La gran mayoría de los reportes son pacientes con pancreatitis leves. El primer trimestre fue más frecuente en el tercer trimestre la gran mayoría de ellos. la CEPRE se realizó en la minoría de la serie de casos, igual que la colesistectomía por la paroscopía. Solo 3 de 10 estudios hicieron colesistectomía en el mismo ingreso de las pacientes. El parto prematuro se reportó poco frecuente, igual que la mortalidad materno fetal. Realmente no pasaban ambas del 2 al 3% en la mayoría de los estudios. Entonces, nosotros hicimos una evaluación de un estudio retrospectivo de 10 años en pacientes embarazadas. Tuvimos 27 pacientes con pancreatitis aguda. La edad media, muy parecido a lo anterior, 24 años. Biliar es la gran mayoría de ellos. La gran mayoría, 60% prácticamente en el tercer trimestre. Esta es la tabla que les quiero mostrar del trabajo. Como pueden ver, la pancreatitis leve predominó 96% de los pacientes. 26 de 27 pacientes fueron leves. En el tercer trimestre, 60% de ellos. Muy parecido a lo que les comentaba. La estancia hospitalaria fue menor en las embarazadas que en las no embarazadas. Colesistectomía y SEPRE, prácticamente entre el 35 y 40% de los pacientes, les hicimos un tipo de intervención en nuestro hospital. Y no reportamos mortalidad. Asimismo, no complicaciones locales o sistémicas que desarrollaran estas pacientes, que obviamente la mayoría tuvo una pancreatitis leve. Pero al compararlas, las comparamos, como pueden ver, en 162 pacientes no embarazadas. Y nuestro análisis no demostró que existiera alguna diferencia sustancial en mortalidades y en complicaciones. Aunque sí en, por ejemplo, la estancia hospitalaria. Entonces, la conclusión de nuestro trabajo es que a pesar, dices, no hubo mortalidad materno-fetal, la estancia hospitalaria fue mayor en embarazadas. Las intervenciones fueron menos en colangios y colelab en embarazadas. Los pacientes con esta enfermedad tuvieron una evolución semejante en ambos grupos. Y esto es muy importante. O sea, en nuestro medio, la pancreatitis aguda biliar tiene un comportamiento semejante. Hay diferentes algoritmos de cómo abordar estos pacientes. Como pueden ver aquí, en los trimestres, primero, segundo y tercer trimestre, van mucho a la parte conservadora y algunos hasta que se desembarace la paciente. Pero eso dependerá mucho del tiempo. Si le falta una semana para completar su viabilidad, pues probablemente lo mejor es esperar. Este es el trabajo que les comentaba acerca de los 7000 pacientes, donde, si pueden ustedes ver en la parte superior de su pantalla del lado derecho, los pacientes sometidos a colangios y los pacientes sometidos a una misma intervención de colisistectomía en su admisión, estos pacientes tuvieron menos reingreso. Y esto es muy importante a considerar porque no es que seamos más agresivos con los pacientes, sino simplemente a tratar de aplicar en forma consensuada con el grupo de trabajo que está haciendo, que sí podemos hacer intervenciones con seguridad y ese es uno de los mensajes importantes. Ya para concluir, quiero comentarles que el diagnóstico de la pancreatitis aguda es igual en embarazadas y no embarazadas. Que debemos de considerar otros diagnósticos diferenciales, que estos son los dos más importantes de apendicitis y colisistitis. Que el manejo es semejante en no embarazadas, pero considerar el mayor volumen plasmático que tienen estos pacientes y algunos otros marcadores que debemos de ver para tener una buena hidratación en ellas. Que la indicación de una colangiografía conlleva poco riesgo, al menos en lo que sabemos ahorita, pero no tenemos un trabajo a 5 o 10 años de seguimiento de estos productos o de estos niños que nacieron como les fue. Que evitar la radiación es lo más posible. Que hacer una C presinfluro, si se puede hacer, debes de tener experiencia, tranquilidad para no tener complicaciones con ello, pero es algo viable que ya se conoce y se sabe. Que los triglicéridos es raro en nuestro medio, pero tienen más complicaciones. Que la evolución clínica de la pancreatitis biliar en nuestro medio es prácticamente semejante y va acorde con la evolución de la gran mayoría de los artículos publicados en la literatura. Que las intervenciones como SEPRE y como colisistectomía evitan reingresos y por lo tanto evitan complicaciones. Y que podríamos concluir diciendo quién mejor para recordarnos que la clínica es esencial. O sea, el aplicar la clínica, el tener el juicio, el comentar los casos con nuestros compañeros, nuestros pares y los especialistas como los ginecólogos, cirujanos o intensivistas que se dedican a atender los pacientes de alto riesgo embarazadas. Es lo que mejor podemos hacer. Muchas gracias.